Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Donnet Conference 2020. Esta sesión va a estar centrada en la comunidad técnica y contamos con gente muy interesante que nos va a contar un montón de cosas en la sesión. Bueno, pues ¿qué son las comunidades técnicas de Microsoft? ¿Cómo puedo participar? ¿Dónde las encuentro? Probablemente son algunas preguntas que os hayáis hecho y si estáis aprendiendo o os estáis desarrollando como profesionales en el sector IT y esto o continuáis aprendiendo, pues estoy segura de que os pueden aportar mucho y vosotros también podéis aportar mucho a la comunidad técnica. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Plain Concepts, la organización de este evento, que nos hayan invitado a dar esta sesión. Contamos con varios patrocinadores, como podéis ver aquí, y bueno, pues queremos agradecer también el apoyo a Microsoft por colaborar en este evento en un año más, en la Donnet Conference 2020. Bueno, me presento, mi nombre es Cristina González Herrero, soy Community Manager del programa MVP de Microsoft, los Most Valuable Professionals, desde hace ya varios años, y bueno, pues tengo la gran suerte de trabajar con grandes profesionales del sector de la tecnología, que son apasionados de todo lo técnico, que están siempre con una curiosidad tremenda por seguir aprendiendo y seguir mejorando y por seguir compartiendo sus conocimientos con los demás. Y a continuación, doy paso a mi compañera Irene. Hola, gracias Cristina. Bueno, yo soy Irene Otero, soy la coordinadora de la comunidad MVP en el sur de Europa, llevo tres años en este puesto y también trabajo con Europa del Este, dando soporte a otro CPM como Cristina. Y estoy encantada de poder trabajar con gente tan estupenda como vosotros. Muy bien, y además de Irene y de mí, pues vamos a contar con la participación de personas que llevan mucho tiempo colaborando en la comunidad técnica, que tienen mucha experiencia, que comparten regularmente muchísima información, que también apoyan a personas que están empezando a programar o empezando a adquirir capacidades relacionadas con el desarrollo del software. Entonces, por un lado tenemos como representantes, fundadores, coordinadores de la Comunidad Técnica de Madrid.net, a Luis Frailer, que es MVP de Microsoft, y a Sergio Barriel, que es también uno de los coordinadores y de las personas que organizan actividades y se encarga de que la Comunidad de Madrid.net esté en marcha y ofrezca un montón de actividades. Y además, contamos también con Elbrines Fernández, uno de los fundadores y coordinadores de MS Coders, y Jorge Serrano. Elbrines también es MVP. Jorge Serrano ha sido MVP muchos años y es miembro del programa MVP Reconnect. Y van a participar también en esta sesión. Y por último, también contamos con Luis Ruiz Pavón, al que seguramente muchos conoceréis, porque al igual que los anteriores colaboradores, pues, realizan o participan en muchos eventos técnicos, ha hecho muchísimas sesiones técnicas, es un experto también muy reconocido en la industria, que nos va también a aportar un poco su experiencia en la comunidad técnica. Y, bueno, pues, en este sentido, comunidad técnica es un término que utilizamos mucho, en inglés Microsoft Technical Community, seguramente os suene mucho. Y, bueno, pues, ¿qué es eso de la comunidad técnica? Pues, digamos que una comunidad es un conjunto de personas que se caracteriza porque tienen un interés común. En este caso, nosotros nos vamos a referir a la comunidad técnica como aquellas personas que tienen un interés por compartir su conocimiento relacionado con temas tecnológicos, en este caso con tecnologías de Microsoft. Son personas que, además, disfrutan compartiendo lo que saben con los demás y ayudando a que los demás también crezcan y vayan mejorando. Y, normalmente, pues, tienen uno o varios proyectos en común que, generalmente, en el caso de la comunidad técnica, pues, todo gira un poco en torno de ver si se puede ayudar a cualquier persona que tenga un problema y necesite solucionarlo o bien personas que realmente estén aprendiendo, que necesiten recursos o que necesiten apoyo. Entonces, realmente esto es a lo que nos referimos habitualmente cuando hablamos de la comunidad técnica. Microsoft lleva muchos años apoyando la actividad de las comunidades técnicas en todo el mundo a través de las plataformas online de comunidad. Ahora mismo se han centralizado casi todos los recursos técnicos en una plataforma que se llama Microsoft Community en la que realmente, bueno, pues, están centralizadas o están conectadas todas las demás plataformas. La plataforma de aprendizaje de Microsoft, que es Microsoft Learn. En Microsoft Learn podéis encontrar toda la información relacionada con las certificaciones oficiales de Microsoft. Además, podéis encontrar también cursos de formación online, material que os va a ayudar tanto para sacar esas certificaciones como para seguir aprendiendo sobre determinados temas. Además, contamos con Microsoft Docs. Microsoft Docs es otra plataforma online que está conectada también a Microsoft Learn. Y realmente en Microsoft Docs lo que se centraliza es documentación técnica, sobre todas las tecnologías de Microsoft, en distintos idiomas, documentación que además está abierta también a participación y a colaboración por parte de la comunidad, porque son documentos que están abiertos, que se siguen actualizando, se actualizan continuamente, cada vez que salen nuevos updates o sale información nueva, pues, se va añadiendo, se va modificando y muchas veces también, pues, se va traduciendo y la comunidad técnica también colabora en la creación de los recursos que están disponibles en Microsoft Docs. Y además, también, el canal de televisión de la comunidad técnica de Microsoft, que es LearnTV, que digamos que es la evolución de lo que antiguamente era Channel 9. Channel 9 sigue existiendo, está integrado en Microsoft Learn, y el Microsoft Learn, pues, poco a poco se va a ir desarrollando porque se ha creado recientemente, su creación se anunció en la Bill Conference de este año, en el mes de mayo, y va a haber dentro de Microsoft Learn también espacios dedicados a las comunidades técnicas y a participación de expertos de la comunidad. Y, bueno, pues, si todavía no lo habíais visitado, Microsoft Tech Community también es un sitio en el que, digamos que es un punto de encuentro para todas las personas que se acercan a la comunidad técnica. En la página principal vais a ver que, bueno, pues, aparecen un montón de posts porque realmente existe un foro en el que participa muchísima gente compartiendo información técnica. Ahora mismo se han superado ya los 500.000 miembros registrados en la plataforma, lo cual es un logro, y la verdad es que es una comunidad online muy activa en la que también se incluye información de las comunidades técnicas a nivel local. Este site cuenta con espacios dedicados a distintos aspectos de la comunidad. El primero de todos, como ya he mencionado, es la parte del foro, pero también cuentan con una parte de blogs. Hay una parte muy interesante que son los community hubs. En los community hubs vais a poder encontrar, bueno, pues, vídeos, información, y vais a poder interactuar con los grupos de productos de core, de las distintas tecnologías de Microsoft, que participan y van dotando de recursos a esta parte, y, bueno, pues, muchas veces también organizan reuniones virtuales a las que los usuarios se pueden sumar. Hay una parte de eventos en la que se promocionan, no solamente los eventos que organiza Microsoft, como la Bill Conference o el Ignite, sino también eventos de la comunidad. Y esta parte es muy interesante para aquellos de vosotros, por supuesto, que no os hayáis registrado, porque si os registráis vais a poder seleccionar qué tipo de eventos os interesa, y vais a poder recibir notificaciones y seguir un poco los eventos que organizan vuestras comunidades a nivel local. Y también, si vosotros habéis creado alguna comunidad, algún grupo de usuarios, la vais a poder registrar en este site, y dentro de este site vais a poder publicar los eventos que organizáis, y además vais a contar con una serie de recursos técnicos que ofrece Microsoft a las comunidades, a grupos Meetup, a grupos de usuarios, que tengan foco en tecnologías Microsoft. No necesariamente solo en tecnologías Microsoft, pueden ser también comunidades o grupos más transversales, que toquen otras tecnologías, aparte de las de Microsoft, pero si ofrecéis contenidos relacionados con Microsoft, pues podéis registrar vuestra comunidad en Microsoft Tech Community. Y bueno, pues además de las plataformas online de comunidad, Microsoft también cuenta con community programs, programas de comunidad. Ahora mismo son tres los programas de comunidad con los que trabajamos. La mayoría llevan ya bastante tiempo en el mercado, están bastante reconocidos dentro de la industria IT. Y bueno, el primero de todos es el Microsoft Student Ambassador, que hace tiempo, durante mucho tiempo, se ha conocido como el programa MSP, Microsoft Student Partner, y es un programa que reconoce y da visibilidad a personas que están estudiando carreras dentro del mundo de la tecnología o carreras técnicas y que digamos que realizan actividades dentro de su entorno con otros estudiantes para compartir conocimiento, que pueden ser reuniones, pueden realizar proyectos, un poco para ayudar también a los estudiantes y a las personas de su entorno, pues a aprender más, a crecer y a tener más acceso a información técnica. El programa cuenta con tres niveles diferentes, dependiendo de cómo la persona, el estudiante, va colaborando y va aportando cada vez más a la comunidad. Y bueno, desde Microsoft, este programa se lleva a nivel global. Existen una serie de coordinadores que van a facilitar información a aquellos estudiantes que estén interesados y que estén realizando actividades para ayudarles a formar sus comunidades dentro del entorno universitario. Y aquí hay una parte muy bonita que tiene también mucha tradición dentro de Microsoft, que es Imagine Cup. Imagine Cup es un evento que se ha venido realizando durante muchos años y que es una competición en la que participan Microsoft Student Ambassadors que se constituyen en grupos, en proyectos y realizan un proyecto técnico. Tienen que presentar un proyecto que puede ser una aplicación sobre un desarrollo que cumpla una funcionalidad y tienen que, por supuesto, hacer una presentación sobre dicho proyecto, presentar la documentación y competir con otros equipos de todo el mundo. Y, bueno, pues al final el ganador de Imagine Cup normalmente se le regala un viaje al campus central de Microsoft en Estados Unidos y tiene la oportunidad de conocer a ejecutivos de alto nivel de la empresa, a recibir mentorship por parte de ellos y, bueno, pues a conocer a gente que les va a resultar muy interesante a la hora de seguir creciendo, de seguir desarrollándose y de completar sus estudios y tener un futuro profesional. En Imagine Cup también, la verdad que tiene una parte muy bonita, que es la parte de los jurados, que suelen ser miembros de la comunidad técnica también, que de manera voluntaria colaboran evaluando los proyectos dentro de las distintas fases de competición que tiene este concurso. Entonces, bueno, el siguiente programa de comunidad, que es el programa MVP, Microsoft Most Valuable Professionals, que seguramente os suena mucho, lo conozcáis, porque lleva muchos años en la industria y aquí le voy a dar la palabra a Irene, que nos va a contar un poco este programa, qué es lo que se centra y qué tipo de reconocimiento ofrece. Muchas gracias, Cris. Bueno, pues como dice Cristina, muchos de vosotros ya conoceréis el programa MVP. En el expert panel de hoy contamos con varios MVPs entre nosotros. Entonces, bueno, ¿qué son los MVPs? Los MVPs son expertos independientes a Microsoft, que son apasionados de la tecnología y de compartir el conocimiento con el resto de la comunidad para hacer una comunidad más grande y mejor. Entonces, ¿cuáles son las características de un MVP? Pues son personas que conocen muy bien la tecnología de Microsoft y que les gusta utilizarlas en su vida, en su trabajo y hablar de ellas, evidentemente. Son personas que están muy en la vanguardia tecnológica, apasionados totalmente de las novedades que van surgiendo en este campo y, bueno, gente sobre todo que le gusta compartir este conocimiento y ayudar a otras personas y a otros expertos a que la tecnología haga su vida mejor. Si quieres, pasamos. Entonces, ¿qué hacen los MVPs? Que es una pregunta que, bueno, nos hace mucha gente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para ser MVP? Pues, bueno, los MVPs sobre todo hacen lo que les gusta, que es hablar de tecnología y, como hemos dicho, ayudar a otros a ampliar su conocimiento en tecnología. Entonces, básicamente podríamos dividir entre su actividad. La principal es la presencia que tienen en la comunidad, como líderes de la comunidad, en eventos, creando contenido propio, contribuyendo a proyectos de código, foros, redes sociales. Son personas que lideran la comunidad de muchas maneras. Cada uno tiene su receta, pero todos tienen un impacto muy grande. Y, además, están en contacto con nuestros equipos de ingeniería. Hay una serie de reuniones también con los product groups. Y, sobre todo, contribuyen también en foros y en las plataformas de Microsoft. Y, bueno, siempre con la voluntad de hacer una comunidad mejor para todos. Sí. Bueno, Microsoft tiene unos valores que son obligatorios para cualquier persona que esté en los programas de comunidad de Microsoft, también para los MVPs. Y, bueno, en ese sentido tenemos el código de conducta del propio programa, el programa MVP, y las reglas de conducta de las comunidades de Microsoft. que ahora las explicamos un poquito más. Entonces, bueno, son códigos de conducta básicos, digamos, en los que se garantiza un respeto a todas las personas que están vinculadas a la comunidad y que garantizan un entorno en el que todo el mundo se siente incluido y cómodo. Entonces, evidentemente, pues esto hace alusión a una cierta preocupación por los demás, una conducta, digamos, amistosa y con paciencia, entender que todos no somos iguales, todos no venimos de los mismos sitios, ni tenemos las mismas necesidades. Bueno, pues hacer sentir a todo el mundo como bienvenido, con una conducta respetuosa, ser un poco abierto con los que son diferentes y, bueno, pues ser considerado con los demás. En ese sentido también la empresa ahora mismo tiene, claro, esto está también muy enfocado a hacer una comunidad diversa e inclusiva donde todo el mundo pueda sentirse parte y aportar, bueno, pues cada uno a su manera. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues con esto yo creo que hemos dado un pequeño repaso a los programas de comunidad y hemos explicado un poco cómo, a través de qué plataformas, Microsoft apoya a la comunidad. No hemos hablado de GitHub, pero bueno, GitHub yo creo que la conocéis todos también, es una plataforma de código abierto para el que da la opción de compartir proyectos no solamente centrados en tecnologías de Microsoft sino cualquier proyecto de desarrollo. Es una plataforma enorme que cuenta ya con una historia detrás y con un volumen de proyectos muy grande y, bueno, pues también es una de otra plataforma más online en la que vais a poder encontrar información. Y, bueno, pues con esto como contamos con invitados a la sesión, volvemos a presentar a Luis Fraile y a Sergio Barriel de Madrid.net, a Jorge Serrano y el Briner Fernández de MS Coders y a Luis Luis Pavón que colabora muy activamente con las comunidades. Pues vamos a dar paso a nuestro panel de expertos porque estoy segura que tienen un montón de cosas interesantes que contarnos a lo largo de su dilatada experiencia en la comunidad. Entonces, pues bueno, con esto nos gustaría preguntaros en primer lugar pues no sé quién quiere empezar de todos. Empezamos por, yo creo que por Jorge que tú tienes mucha experiencia dentro de la comunidad. ¿cómo descubriste la comunidad técnica? ¿Cómo empezaste a colaborar y cuál fue tu primer encuentro con la comunidad? Pues es que la verdad es que no me acuerdo. Son tantos años colaborando que no me acuerdo. Yo sé que, bueno, a lo largo de todos estos años, cerca casi ya de 20 se puede decir, antes incluso de ser MVP, ya hacía mis colaboraciones. ¿Cómo empecé? Pues de la forma yo creo más normal que era compartiendo aquello que yo iba conociendo o aprendiendo y que me nutría a la vez que otros aprendieran y compartieran a la vez para aquello de yo aporto y otros aportan. Entonces, bueno, aquello fue un poco así empezar por ahí y hubo un grupo de usuarios que nació en Madrid y empecé a colaborar con ellos, etcétera y luego ese grupo de usuarios pues como que se quedó un poquito que no sabían muy bien qué se iba a hacer con él y me subí además de colaborar con otras personas a gestionar ese grupo de usuarios. Todo esto que estoy comentando es con poco cebolleta pero bueno, es el camino que surgió y a partir de aquel entonces pues bueno, más allá en el tiempo ya Luis Freire creo que empezó a formar parte de ese grupo también y que además si no me equivoco era Madrid.net me parece y el mismo grupo de ahora y luego aquel grupo pues bueno de Luis Ruiz Luru para no confundirnos con Freire pues Luru tenía un grupo de ASP.net creo que no me equivoco tampoco y joder que esto es irte muy atrás y un día pues hablando en el trabajo porque yo en ese momento trabajaba con Luru pues decidimos yo salirme de Madrid.net Luis Freire continuó con Madrid.net y con Luru pues montar un grupo que era MS Coders ¿por qué todo esto? bueno pues porque a ver hay momentos en los que uno pues ve que a lo mejor tener muchos grupos por ejemplo Luis le dedicaba Luru le dedicaba mucho tiempo yo también y tal y bueno decidimos como trabajamos juntos era más fácil pues impulsarlo desde ahí y así nació MS Coders ¿y por qué todo esto? porque al final da igual donde estéis da igual es una opinión personal da igual Madrid.net da igual MS Coders lo importante es la comunidad de hecho a lo mejor piso alguna pregunta de luego pero existen sinergias Luis Fraile Sergio y bueno y también están llevando un grupo de usuarios el Briner y yo bueno Fernando también está con nosotros llevando otro Luru ha estado con con MS Coders ahora no está es decir justo aquí en esta mesa redonda que tenemos hay unas sinergias brutales entre personas que lo que hacemos es compartir y esa parte de llegar a los demás yo creo que es la que nos motiva para enseñar lo que honestamente sabemos o llamar a otras personas para que hagan lo mismo entonces cuando surgió hace mucho tiempo cuál es la principal baza mía personal colaborar motivar ayudar y sobre todo cuando viene alguien y te dice que gracias a ese grupo de usuarios me da igual cual sea ha aprendido y ha crecido técnicamente eso es una satisfacción brutal a mí personalmente fenomenal pues muy bien y por ejemplo Sergio ¿tú cómo llegaste a colaborar y bueno pues ahora ya a coordinar eventos en madrid.net? Pues en mi caso como comenta Jorge después de esa sinergia de gente que se junta para hablar sobre tecnología me picó un poco la curiosidad y después de participar como oyente durante muchos años en multitud de eventos me pareció buena idea empezar a colaborar en una comunidad y así me puse en contacto con madrid.net y por supuesto me acogieron con los brazos abiertos eso seguro Fenomenal bueno y traile tú ahora ya llevas un tiempo también organizando actividades en madrid.net bueno colaborando con la comunidad muchísimo tiempo más realmente yo empecé con madrid.net a colaborar en la comunidad madrid.net es un grupo que se crea no me acuerdo el año pero diría que alrededor de 2000 2001 lo crea una persona que ya no está colaborando activamente de la comunidad pero que fue muy activo que era Miguel Jiménez que tú Cristina le conoces también perfectamente vale y a los que estáis aquí le conocéis y bueno llegó un momento en el que estábamos colaborando varias personas con él que realmente más que colaborar con él que él era el que nos escuchaba dábamos charlas y demás poco después él ya pues por circunstancias también de la vida que ya no le apetecía tanto organizar los eventos y le apetecía más vivirlo de otro modo lo dejó y ahí recogimos el testigo unos cuantos pues Jorge por ejemplo yo y más personas me acuerdo de nombres como pueda ser Gisela que ahora está en Microsoft Fernando que ahora está en Londres y más nombres que seguro que se me están olvidando Luru también estuvo colaborando con Madrid.net hay en los inicios realmente mucha gente ha pasado por Madrid.net y Madrid.net pues es un grupo de usuarios que lleva ya largo largo y tendido yo sigo colaborando con la comunidad y es lo que decía Jorge a mí me da igual que la comunidad nos llamemos hoy un grupo Madrid.net que haya otro grupo que se llama MS Codes que haya otro grupo que se llama Cross de Velo para mí todo es comunidad los que estamos aquí realmente somos parte de esa comunidad no hacemos más que intentar poner los medios de los que disponemos para que otra gente pueda participar lo importante de la comunidad es la gente que viene que da las charlas la gente que viene que asista a las charlas que participa que te participa en una mesa redonda que te propone algo que comenta que está luego en el post evento comentando y hablando que a lo mejor no se atreven a dar charla pero luego son muy activos ahí entonces para mí la comunidad realmente es todo ese tejido de conocimiento y de relaciones que se forman entre las personas que van a los eventos las que lo organizamos ya lo digo lo único que hacemos nosotros es poner los medios que tengamos para que otra gente pueda oye venir a hablar disfrutar y comentar entonces pues bueno sí es ahora pues se ha evolucionado todo no me quiero adelantar las preguntas pero antes estaríamos haciendo esto en las oficinas de Microsoft o en cualquier otro sitio y lo estamos haciendo vía Teams eso es verdad Elbrines tú tenías experiencia en la comunidad técnica antes de de empezar a coordinar actividades y a llevar un poco MS Coders Bueno sí mi experiencia en principio bueno era un miembro como tal de la comunidad en principio iba a los eventos que organizaba Jorge que organizaba otros grupos otras comunidades y de una hora para otra en una de las comunidades que yo estaba que era se llama de Madrid que yo era bastante con forma bastante mucha frecuencia uno de los organizadores había acabado de ser padre necesitaba un relevo para la comunidad seguir adelante pues me he tomado un poco la renda y nada y ahí empezó me partiendo la comunidad y luego pasó algo parecido con MS Coding que también hubo un pequeño relevo en este caso es Luis que ha salido por sus motivos y hablando con Jorge en una charla que ha sido creo que fue en la Monkey Conference estuvimos hablando y tal empezamos a hablar sobre la comunidad MS C Coaches vimos que nuestros puntos en comunes eran los mismos transmitir conocimiento vamos que estaba bastante alineado con las tres metas ¿no? y ahí empezó todo ahí empecé a colaborar con bueno con la comunidad ¿no? de forma más activa fenomenal bueno o sea que realmente yo creo que que todos habéis llegado a la comunidad un poco buscando encontrar personas que 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 tienen el mismo interés que vosotros aprender y y también aportar en la medida de lo posible y ahí habéis sabido habéis ido creciendo que es maravilloso y supongo que uno de los retos que tienen todas las comunidades técnicas es también un poco ese ¿no? el relevo generacional un poco ver que cada que vaya que va llegando gente nueva y ver un poco cómo van evolucionando ¿no? ¿qué tipo de actividades organizáis vosotros en general en la comunidad y un poco cómo lleváis cómo lleváis esta parte? bueno empezamos no se ríe ninguno nos quedamos todos muy educadamente callados nosotros actualmente en Madrid.net somos muy sencillos o muy simples en ese sentido lo que organizamos intentamos organizar es uno o dos eventos como mucho al mes siempre eventos totalmente abiertos es decir no hay no es un evento grande con patrocinadores sino que son más eventos pequeñitos locales lo de locales a veces por desgracia locales con ponentes que pues están por Madrid o de repente que coincide que viene tal persona de fuera y está por Madrid y le liamos para hacer una charla siempre intentamos coger caras nuevas como bien dicen lo que pasa eso cada vez es más complicado y para eso también lo que intentamos es mover un poco el tipo de eventos no solo el evento típico de charla sino que también hemos hecho mesas redondas con formatos distintos como pueda ser formato fissball en el que hay cuatro personas tres personas realmente que están hablando en el centro y que se van cambiando bueno porque quiera ver el formato fissball tampoco me voy a enrollar en explicarlo hemos hecho también codecatas entonces intentamos mover un poco los distintos eventos para intentar atraer más gente y por supuesto por redes sociales en todas las charlas y lo que hacemos es pues con gente como Sergio Barriel o como yo o como cualquiera de los que estamos por aquí siempre que conocemos a alguien que decimos este tiene algo interesante que contar pues hablamos con la persona en concreto y intentamos liar a las personas para que den charlas que es ya os digo es difícil engañar a la gente para dar las charlas pero lo intentamos o sea que lo difícil realmente es eso que den el paso de venir realmente a ver lo que pasa y a digamos consumir un poco el contenido de las sesiones a que ellos empiecen a aportar hay un miedo escénico yo creo que te dicen pero como voy a hablar yo por lo menos a mi me lo han dicho gente como voy a hablar yo con las pedazo personas que hablan todo el mundo tiene algo que aportar todo el mundo y hay un poco de miedo yo creo en el nivel siempre por lo menos a mi me dicen es que mucho nivel da igual el nivel es el de cada uno y nadie excluye a nadie en ningún grupo de usuarios porque el nivel de la persona sea más alto o más bajo es compartir de hecho yo creo que uno de los objetivos perdona no 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 uno de los objetivos para mi de la comunidad es precisamente eso es decir es muy difícil ir a un evento como pueda ser una dotnet o incluso una netcore conf o eventos ya más grandes que hay muchas personas voy a dar mi primera charla ahí lo primero es que impone mucho y que ese tipo de otros eventos como es una dotnet conf pues hay que cuidar muy mucho el contenido porque pues bueno tiene un coste para la gente aunque no sea tan solo económico sino un coste de tiempo de preparación del evento y quieres que todo salga perfecto y a lo mejor no es el sitio ideal para una primera charla y para eso estamos las comunidades yo siempre digo oye en las comunidades puedes venir puede que te salga bien puede que te salga mal puede que te quedes en blanco pero es un sitio seguro tenemos que crear espacios seguros donde cualquier persona pueda venir pueda compartir y sepa que nadie ni se va a reír de él ni le va a hacer de menos ni va a haber ningún tipo de problema con eso un grupo de usuarios es un grupo de amigos ya está y como amigos hay confianza y que es lo que dices tú Luis y que no va a pasar nada absolutamente nada todo lo contrario le vamos a ayudar y si necesita hablando un poco de lo que decía Luis si necesita ayuda o algo yo creo que tanto Madrid.net como MS Coders nos hemos ofrecido a incluso si alguien no se atreve solo pues alguien que tiene más experiencia colabora con esa persona a dar su primera charla eso es un formato que también por lo menos en MS Coders hemos intentado impulsar y me suena que a vosotros también de que esa persona no tenga ese miedo escénico voy a dar mi primera charla yo solo entonces bueno estamos para ayudar básicamente fenomenal o sea que hacéis un poco también esa labor de mentoring o de acompañamiento sobre todo con estos ponentes que tienen menos experiencia o que están empezando eso es pero sí pero la gente sigue siendo un poquito reacia como decía Luis yo creo a dar ese paso no mordemos ni se le echa la tarjeta amarilla a nadie por nada es totalmente como decía un grupo de amigos nosotros como Luis en MS Coders por centrar un poquito también la pregunta es repetitivo pero es lo mismo hacemos mesas redondas y charlas pero también había una conversación que tuvimos Luru y yo antes de que Luru dejara MS Coders que era hacer micro charlas dos o tres micro charlas aproximadamente con formato de media hora o así como píldoras que siempre se ha quedado un poquito ahí que no lo hemos terminado de hacer y luego también colaborar con alguna ONG o algo desde el grupo de usuarios que tampoco hemos terminado por impulsarlo o también hacer algún evento de a lo mejor un sábado por la mañana que lo hicimos MS Coders Luru y yo lo preparamos junto a otros compañeros de una empresa en la que estuvimos trabajando y no hemos vuelto a repetir que eso se podría hacer incluso entre varias una colaboración entre varias comunidades o sea hay muchos formatos posibles o talleres además de las catas que decía Luis pero nosotros básicamente ahora mismo mesas redondas y bueno y lo que es el evento presencial y bueno y ahora ya online con todo lo que lo que está sucediendo o sea hay muchas fórmulas yo creo todavía por explorar que conviene a lo mejor intentarlo pero bueno en fin el problema es el tiempo y como siempre que haya gente dispuesta a adresar charlas fenomenal y Luis Ruiz Luru como te llamas Jorge como me llaman si a ver bueno todos tenéis la perspectiva porque en realidad todos organizáis eventos colaboráis y también sois ponentes y colaboráis en otras comunidades tenéis o sea tenéis esa gran capacidad ¿no? de 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 poder participar de muchas maneras diferentes que es estupendo entonces Luis tú colaboras también bueno al igual que los demás pero por tener también un poco tu perspectiva en eventos de distintas comunidades técnicas que seguramente te piden una charla o o que vayas y demás y y bueno pues ¿cómo ves tú el tema este también del relevo generacional de la gente nueva que va llegando a la comunidad? ¿qué le que le aconsejarías a una persona que que llega nueva o que participa por primera vez en una en una comunidad o que va a una charla tuya por ejemplo? no a ver yo lo de siempre es a mí que haya relevo generacional y que haya gente nueva y con ganas yo creo que eso es siempre bueno en cualquier aspecto de la vida no solamente en comunidades técnicas en equipos de fútbol en empresas o sea el aire fresco siempre es bueno yo como bueno como hablaba Jorge fundé con el MS Coders yo decidí que era dejar la comunidad sabía que alguien iba a salir creo que el paso era bueno porque de hecho apareció gente como el Brines para ayudar o como Fernando que también es un tío super majo y con muchas ganas yo creo que eso siempre es bueno que no estemos siempre los mismos no sean siempre las mismas caras y alguien que quiera empezar pues eso lo que digo siempre sin miedo hay que buscar grupos de usuarios yo me acuerdo que la primera charla que di en un grupo de usuarios fue en Cartagena para concretamente fue hacerlo con Gusenet y me fui a Cartagena me cogí mi tren me fui allí conocí a gente majísima con la que tengo hoy muy buena relación y fue estupendo a partir de ahí pues nada empecé a ir a dar charlas con el nivel que yo tenía por supuesto porque ahora no era un gran nivel la que yo acababa de empezar y como cualquier persona pues siempre piensa Jorge porque no tengo yo algo que le guste a los demás las charlas me vienen o sea me venían y me vienen muy bien porque normalmente cuando decido hacer una charla no siempre es de cosas que conozco o sea no son de mi zona de confort sino que intento ponerme cosas es decir pues imagínate no sé no tengo no sé muy bien de qué va Dapper por ejemplo pues lo que voy a hacer es prepararme la charla con tiempo antes eso sí me dedico a buscar Dapper a estudiar Dapper a hacer ejemplos a hacer pruebas de concepto a jugar con la tecnología a ver POS eso me sirve para dos cosas una aprender salir de mi zona de confort y dos para compartir con los demás si voy por supuesto habrá gente que sepa más de la tecnología que yo voy a hablar puede ser que lo que diga esté basado en mi experiencia que tenga un sesgo que esté mal incluso y que la gente te diga oye Luis pues mira yo lo he hecho de esta manera y tal al final aprendes de hecho yo recuerdo una charla que dio Sergio León nunca se me olvidará en las oficinas de Microsoft sobre tema de localización y al final salió una consultoría allí tremenda la gente empezó a hablar pues mira podrías hacer esto mira esto y el tío se fue con un bagaje enorme o sea que yo animo a la gente a que participe y que esté al pie del cañón aquí en las comunidades y en los grupos de usuario es una buenísima anécdota porque es cierto me acuerdo de aquello y al final le sirvió para dar la charla y encima salir con el zurrón lleno de mejoras es verdad nunca sabes sí 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 Genomenal bueno Irene ¿les quieres preguntar algo? Sí ya quienes tenemos aquí conectados que es un lujo esto Bueno yo quería como en la línea un poco de lo que hablábamos antes de las comunidades que incluyen a todo el mundo pues como sabéis Microsoft también le da mucha importancia a la paridad entre hombres y mujeres en la comunidad y es cierto que en la comunidad técnica en general hay poca visibilidad del talento femenino entonces al hilo de lo que hemos hablado y me gustaría saber si estáis notando algún cambio en vuestras comunidades si tenéis alguna iniciativa para para impulsar esa esa paridad y que los grupos de amigos como ha dicho Jorge que son los grupos de usuarios se convierta también en grupos de de amigas Pues no sé si bueno yo yo voy a decir poco sobre eso y me voy a explicar en MSCoders hemos ofrecido muchísimas veces incluso ha ido a alguna mujer a alguna charla y lo hemos ofrecido siempre que bueno que están abiertas las puertas por Twitter lo hemos hecho redes sociales etcétera pero lamentablemente y desde aquí mi disgusto porque porque igual que he comentado antes las puertas siguen abiertas de par en par para todo el mundo incluido lógicamente las mujeres y como muy a mi pesar tengo que decir que no ha venido ninguna mujer a dar ninguna charla y digo muy a mi pesar porque precisamente estoy muy interesado en ello entonces la pregunta que haces es ¿qué estamos haciendo? pues salvo ofrecerlo poco más y si ven el vídeo este cuando cuando lo puedan ver por favor estamos deseándolo con los brazos abiertos se tiene que visualizar más la mujer en la tecnología y un buen lugar solo grupos de usuarios hay grupos de usuarios solo de mujeres creo recordar de tecnología de Microsoft creo general y bueno los grupos de usuarios son grupos de usuarios globales entonces estos grupos de usuarios los dos somos aquí todos varones y realmente yo creo que bueno vamos a coincidir plenamente las puertas están de par en par me gustaría poder saber si podemos hacer algo porque soy el primer interesado en aprender que podemos hacer para acercarnos un poquito más este es un tema un poco delicado porque de cierta forma nosotros sí que tenemos interés de de que venga bueno por la paridad como tal pero por otro lado es complicado introducir una persona que ya no está acostumbrado con la comunidad su primera charla por ejemplo ya es complejo y la verdad que nos cuesta muchísimo no sabemos cuál sería la fórmula para para incentivar pero sí que es algo que sí que tenemos interés hemos hablado muchas veces de hoy y Jorge y en principio es un plan es que las normas en principio por más que está bien ponerla de forma visual que las excepcionales normas pero de cierta forma para nosotros de forma natural esto ya debería ser así no tiene que estar escrito para si alguien por ejemplo falta de respeto pues está claro que esta persona no puede estar en nuestra comunidad por ejemplo no tiene que estar escrito es algo que damos por hecho pero sí que es algo que bueno a mí me falta conocimiento cómo hacerlo para que sea más interesante para las mujeres nuestro grupo es algo que nos interesa bueno desde madrid.net a ver por supuesto invitamos a cualquier persona a compartir como ya hemos dicho antes no hemos hecho acciones tampoco más allá de pues hablar alguna vez también de códigos de conducta yo ahí a lo mejor no estoy soy de otra opinión en el briner digamos yo sí que creo que tiene que estar escrito de hecho otros eventos que he organizado por ejemplo con Sergio Navarro Pino y con Modesto con Lulu que también estuvo en las primeras versiones de por ejemplo y de la 2.conf siempre intentamos tener ese código de conducta y por supuesto llevarlo a cabo y a la más mínima cosa que ocurra del código de conducta que salga del código de conducta pues oye dar un toque que no es solo de diversidad de mujeres o no mujeres que los códigos de conducta incluyen pues todo tipo de actitudes que puedan favorecer que no haya diversidad de cualquier tipo en los eventos ya sea por sexo raza o cualquier otro tipo de cosas entonces nosotros desde Madrid.net pues ya te digo no hemos hecho tampoco mucho más allá y es fallo nuestro de no haber hecho nada más allá de invitar a gente sí que tengo pendiente el tema de código de conducta como os decía de como hemos hecho en la 2.conf y en otros eventos también muchas veces y por otros eventos lo que hemos hecho es hablar con personas que están muy metidas en el mundo de diversidad pues bueno si seguís en Twitter era por ejemplo Diana Cebes o personas como Marina San Juan también me ha venido a la cabeza de preguntarles cómo se puede hacer y pues bueno tenemos ideas como el código de conducta en la última 2.conf que hicimos por ejemplo la keynote la dio una mujer que trajimos una chica que trajimos de Valencia para dar la keynote entonces pues intentamos hacer algo pero ya os digo lo he hecho más casi en otros eventos que a día de hoy en Madrid.net que muchas veces erróneamente damos por supuesto pues que están las puertas abiertas a todo y a lo mejor lo que tenemos que hacer es expresarlo más aún y pues eso con códigos de conducta y cosas similares Vale fenomenal pues no la verdad que que está muy bien y que yo creo que nosotros tanto internamente dentro de Microsoft y también lo vamos viendo en la comunidad que vamos tomando conciencia de que realmente tenemos que ir avanzando en ese sentido y que digamos que hay que hacerlo de manera proactiva porque de forma reactiva no se va a producir ningún cambio entonces pues bueno también Irene y yo estamos también trabajando en ese sentido por nuestro lado que yo tengo que reconocer que gracias a Irene he aprendido mucho en los últimos dos años dos años y medio y estamos también llevando a cabo iniciativas y creo que vamos viendo un progreso en ese sentido porque porque sí que es importante el tomarlo de forma proactiva al menos es lo que he aprendido yo en estos últimos dos años Pues contad con nosotros con MSCoders por si queréis algún piloto o algo lanzar alguna iniciativa o algo Tenemos una serie de buenas prácticas ¿verdad Cris? que hemos estado recopilando con las con distintos grupos de la comunidad con expertas mujeres también que por supuesto podemos Sí pues estaría estaría bien que lo compartáis porque no ya solo comunidades como pueda ser del entorno yo creo que cualquiera que lleve un grupo de usuarios o que organice charlas y tenga un mínimo de preocupación por esto le va a interesar Sí es muy interesante La verdad que sí bueno fenomenal bueno más cosas a ver Irene yo creo que tú tenías alguna pregunta más ¿verdad? Tengo otra pregunta Sí esta es bueno para los MVPs vosotros como personas que estáis ahora mismo en el programa ¿qué le diríais a alguien que quiere entrar al programa? como siempre nos lo preguntan a nosotros la receta mágica pues ¿qué receta daríais vosotros? Yo en mi caso vamos es mi opinión yo diría que sea una consecuencia que sea una consecuencia de una serie de actos que vengan por delante es decir yo a día de hoy soy MVP yo empecé en la comunidad sin ser MVP ahora soy MVP algún día dejaré de ser MVP no sé si bien porque a lo mejor tenga que venir gente nueva porque ya no me lo merezca porque yo cese a lo mejor o baje el pedal porque bueno todavía me da para mucho pero ¿qué es eso? que sea una consecuencia es decir si tiene que llegar llegará no obsesionarse con que sea no los llamaría meta diría consecuencia de tus actos tus actos que tienen que ser sobre todo colaborar mucho con la comunidad ahora por ejemplo que está GitHub que es una plataforma donde hay muchísimos proyectos open source colaborar muchísimo nosotros tenemos una asociación que se llama Sabaril que justo hoy creo que se ha hecho oficial ¿verdad Luis? Sí tenemos un proyecto que ha entrado en la Donet Foundation Esquío vamos a Esquío que es un framework de Future Flags y tenemos pensado meter alguno más estamos continuamente viendo que falta ayudando somos miembros de la Donet Foundation todo este tipo de cosas yo creo que con eso para mí sería sería lo suyo yo creo que vamos suscribo las palabras de Luis yo creo que al final yo cuando también pues empecé a colaborar con la comunidad antes de ser MVP y al final de lo que se trata es de compartir es decir lo que te tiene que gustar es compartir las charlas colaborar y estar metido un poco en el barro este que estamos metidos lo de ser MVP es una consecuencia que ojo tiene sus beneficios como es lógico y se agradecen mucho y pues el poder estar muy en contacto directo con gente de producto y demás y con otra mucha gente a lo largo de todo el mundo que controla un montón pues está muy bien pero que realmente eso es la consecuencia también de que te guste compartir colaborar y participar por ejemplo en proyectos open source o con los equipos de producto dando feedback entonces al final para mí un MVP es eso es alguien que más que saber mucho de algo porque siempre va a haber gente que sepa un montón y que no sea MVP es ese compartir y colaborar y estar ahí con el resto de la gente ayudando fenomenal también estoy de acuerdo yo creo que además de de la idea de compartir cuando tú compartes es cuando más aprendes desde otros puntos de vista aparte de estar compartiendo es una cierta forma que estás aprendiendo también y es algo que bueno lo recomiendo fenomenal bueno y Sergio que has hablado muy poco una pregunta para ti que hago extensiva también a todos los demás bueno ahora mismo la situación actual pues ha imposibilitado las reuniones presenciales y los eventos presenciales y es un poquito una pena y digamos que a mí me resulta una situación un poco curiosa porque bueno yo recuerdo que hace ya bastantes años cuando empezaron los programas de comunidad de Microsoft más o menos casi todas las actividades de comunidad los contactos que había y todo eran en el mundo online porque bueno empezaron a través de las páginas web los chat webs los grupos de noticias foros fue evolucionando todo pero digamos que era en el mundo online donde era el punto de encuentro de los expertos en tecnología y después ya empezó todo el surgir de las comunidades grupos de usuarios bueno como las vuestras madrid.net y ahora ya MSCoders que ya lleva también bastante tiempo de andadura madrid.net la verdad que para mí es algo que digamos que me ha acompañado a lo largo de todos estos años de trabajar en Microsoft porque muchas de las reuniones que hacíais habitualmente eran en nuestra oficina y yo la verdad que sí que recuerdo con mucho cariño como llegaban los jueves por la tarde y empezábamos a ver un montón de gente que venía a la oficina a partir de las 6 de la tarde 6-7 de la tarde y compañeros de Microsoft que bajaban a la sala para ver de qué se iba a hablar ese día y la verdad que el contacto personal es maravilloso porque realmente no solamente yo creo que los seres humanos asimilamos mejor el conocimiento en persona sino que además un poco lo que habéis comentado al principio que ya también se añade esa componente humana en la que no solamente tú estás pensando en la tecnología sino también en la gente que vas conociendo a lo largo del camino y un poco pues al hilo de todo esto Sergio ahora cómo habéis hecho esa transición vosotros desde Madrid.net y luego hablamos también de MSCoders un poco ahora con la situación de la pandemia y el hecho de que no se puedan hacer eventos presenciales Pues yo en mi caso particular siempre he sido muy partidario de hacer los eventos presenciales me ha gustado siempre mucho más poder estar en contacto con la gente y poder conocerles ponerles cara y me ha parecido muy importante pero bueno nosotros afortunadamente tenemos las herramientas y los mecanismos para poder organizar un evento online tenemos las facilidades y yo creo que no ha supuesto un problema especial ni para Madrid.net y intuyo que para ninguna comunidad tampoco pero bueno cada uno tendrá su opinión al respecto pero para nosotros creo que no es ningún problema y bueno parece que el método online ha llegado para quedarse al menos de momento entonces tendremos que hacer todo lo posible por movernos bien y poder nadar bien en esta nueva piscina ¿no? Fenomenal y habéis cambiado una pregunta un poco a todos ¿habéis cambiado las dinámicas de cómo organizáis las reuniones o de qué tipo de actividades hacéis ahora ya que estamos todos conectados en remoto? Pues de manera online parece que lo más conveniente es hacer eventos que sean más formato charla como comentaba Luis Fraile hace un ratito el formato de mesa redonda por ejemplo quizá es un poco complejo de llevar a cabo pero bueno el formato suele ser la charla Yo estoy pensando con Sergio Navarro Pino a ver cómo podríamos hacer un open space que es otro formato de evento online pero todavía no tenemos claro el cómo lanzarlo Bueno supongo que esto es un poco es nuevo para todo el mundo ¿verdad? Sí Bueno y Sergio y Elbrines vosotros seguís manteniendo vuestras reuniones regularmente también en formato online a través del meetup como lo estáis y enfocando Sí seguimos 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 quitando la parte online y seguimos igual intentando mantener la interacción lo máximo posible con los miembros por teams que los eventos sean que la gente pueda hacer las preguntas mientras hacemos los eventos pero sí no sé si quieres comentar algo Jorge No nosotros simplemente antes justo de empezar todo esto del COVID hablamos la posibilidad de hacer eventos online y teníamos todo ya preparado y con esto del COVID pues bueno lógicamente nos hemos visto forzados a hacerlo sí o sí y la parte vamos a ver yo voy a destacar aquí dos aspectos son como siempre opiniones la parte del evento online presencial o sea el evento presencial perdón lo bueno que tiene es la parte de networking como estamos comentando y luego la parte hacerlo online tiene el riesgo de que no sabes realmente cuánta gente hay detrás se pierde un poco esa parte de networking pero por otro lado y aquí voy a hacer un ejemplo llegamos a gente que no hubiera ido a nuestro grupo de usuarios nunca me explico gente que está en otra provincia en otra ciudad incluso gente con problemas de movilidad es decir tenemos la condicionante de que gente que a lo mejor en una condición normal de hacer un evento presencial no iría en un evento online puede luego además lo grabamos nos pasa a los dos grupos de usuarios y ese tiene un condicionante negativo también a la vez que es que como se graba pues hay gente que dice pues no voy ya lo veré más tarde pero tiene el condicionante positivo a su vez que es que por lo menos lo puede ver y no pierde esa parte técnica o sea como vemos todo al final estamos balanceando y donde está lo bueno de cada cosa pues tiene sus pros y sus contras y bueno es muy complicado porque la parte de networking es como decías tú Cristina antes una parte necesaria humana todo el mundo se relaciona somos además los latinos somos muy de muy de toquetearnos muy de estar juntos y tal y el hacerlo online pues pierde esa parte que pierdes la cara de la persona los gestos luego el networking después de la charla de juntarnos entonces bueno tiene sus pros y sus contras pero efectivamente como dice Sergio la parte online ha venido para quedarse yo creo que sí y lo ideal quizás sería hacerlo un mix de las dos juntas o separadas cuando todo esto pase yo creo que hacerlo online llegas y hacerlo presencial debería seguir haciéndose entonces bueno que luego lo presencial lo puedas grabar eso implica un curro para todos los que organizamos el grupo de usuarios para luego montarlo y distribuirlo pero bueno habrá que pensar en algo así porque yo creo que esta experiencia forzada de hacerlo online a mí por lo menos me está siendo bastante positiva dentro de de los problemas que hemos tenido que el primer evento salió fatal y lo tuvimos que cancelar y luego ya hemos mejorado bueno son aprendizajes como todo en la vida entonces bueno yo creo que es algo positivo al final y bueno es un poco el punto de vista que tengo fenomenal bueno chicos pues con esto yo creo que hemos agotado el tiempo de la sesión no sé si queréis tenemos tiempo para unas últimas palabras yo quiero emplazar a todo el mundo que ve esta sesión a acercarse a a madrid.net y a MS Coders que son dos comunidades que están ahí que están permanentemente que estáis organizando charlas eventos compartiendo conocimiento haciendo esa labor de acompañamiento de la que hemos hablado de sobre todo con personas que llegan nuevas que están empezando a programar o empezando a aprender sobre tecnología que estáis deseando que llegue gente nueva de la comunidad y también ayudar a a que las personas que quieran empezar a dar charlas o colaborar pues tengan también espacios y tengan oportunidades para poder ir creciendo en ese sentido o sea que realmente estáis haciendo una labor maravillosa yo desde aquí desde Microsoft os expreso mi agradecimiento a todos y muchas gracias por estar en esta sesión también y bueno pues no sé si queréis añadir alguna cosa más os podéis hacerlo nada daros las gracias también por el soporte que tenemos de Microsoft y por supuesto dar las gracias a los organizadores de la dotnetcom que nos hayan dejado este hueco para hablar de comunidades yo lo mismo y expresar un último punto que es que el grupo de usuarios es un grupo para los usuarios no es un grupo de Luis, Jorge, Antonio Manuel, María es un grupo para los usuarios y nosotros somos como unos pequeños directores de orquesta donde la orquesta en realidad es el ponente y el público es todos los usuarios que van al grupo entonces todos juntos formamos parte del mismo grupo y que bueno que reiterar que las puertas están abiertas y que bueno aquí se nos ve en el vídeo que somos gente muy normal que no mordemos fenomenal bueno pues muchísimas gracias a todos y nada espero que dentro de poco tiempo ojalá podamos volver a vernos las caras a tener eventos presenciales y a saludarnos y a volver a comportarnos pues con la libertad que hemos tenido hasta hace poco y bueno pues mientras tanto nos encontramos en el mundo online muchísimas gracias a todos y también por supuesto muchas gracias a Plain Concerts y a los organizadores también por recordarnos este espacio pues muchas gracias y a seguir todos muy bien hasta luego gracias chao hasta luego chao 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 Gracias.